La Mesa para el Desarrollo del Diálogo Social en el sector de la automoción que impulsa Castilla y León forma parte de la Generación de Empleo de Calidad Transfronterizo, GEMCAT, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 1.376.190 euros y que supone un área de cooperación hispanolusa. Es un área para la creación de empleo, para que este sea un empleo de calidad, para que este sea un empleo donde sea compatible con la conciliación laboral y por tanto con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y donde sea un área del diálogo social. Se trata del segundo proyecto Interreg, desarrollado por la Consejería de Empleo con Fondos Europeos. En él participan los gobiernos autonómicos de Galicia, Castilla y León y Extremadura, la comunidad intermunicipal de Alto Miño, el municipio de Braga y la Universidad de Oporto. Por tanto yo he aparejado este programa GEMCAT una experiencia también de crear un banco de buenas prácticas, de experiencias, de intercambio de conocimiento y de formular propuestas e iniciativas para que haya un intercambio también de conocimiento, de formación, de comunicación en un escenario donde el crecimiento sea conjunto y por tanto donde aprovechemos las potencialidades conjuntas de todos los territorios. El sector de la automoción representa un 25% del Producto Interior Bruto en nuestra comunidad y da empleo a 35.000 trabajadores. Castilla y León es líder en la producción nacional de automóviles con el 20,36% de los vehículos fabricados en España en 2017.